ah muy bueno chicos y chicas que tal como estoy por qué ustedes nos vamos a comentar los nuevos animes de temporada que en este caso son poquísimos yo lo digo es de estas temporadas en las que poco veo la verdad pero en fin ha sido muy poco me intento esta temporada la verdad muy poco me ha gustado esta temporada los animes que he visto algunos pues bueno me han llamado la atención y otros también sabes en plan por pasar el tiempo pero muy pocos me han llamado en fin empecemos habéis visto en alguno que ya pero bueno en fin bueno empezamos por decadence no me gustó la verdad tenía buena pinta no me gustó lo siento mucho pero bueno en fin docu-h heroes a ver lo voy a ver lo voy a ver porque justo tengo de equipo a grabarlo pero tampoco es que sea súper conveniente lo único que me gusta es la chica pues siempre me recuerda su asa ayuki de idol master nada más monster musume pues me gusta el doctor está bastante bien la verdad cómo cómo trata el doctor a las pacientes bastante bien la verdad la pirra light idols encima es de es de cómo se llama de bush y no sé que es el love life las love life mágicas majo va queen el que vamos a ver ahora mismo que está bastante bien la animación me está gustando un montón de la madre la trama aunque sí sigue siendo un normalita pero de animación está de buenísima madre de cut of high school el anime crunch y roll que espero pueda subirlo y no haya problemas está bastante bien la verdad me está gustando aunque el capítulo 3 pero me está gustando un montón hasta ahora está increíble peter gliel adiós mío peter gliel que asco por eso no por el amor de dios es recibiendo pero no vale lo dios porque es que son normal pero te lo juro o sea y los dos capítulos que lleva son 9 pero te en plan deja para reventar la boca patadas en fin ya jari como no es un ya jari está claro que voy a subir ya jari como no no te lo esperaba pues lo voy a subir está clarísimo vale osaki chan pues aquí está también está bastante bien la verdad me está me escogiendo el monto los capítulos está escogiendo y sólo llevamos dos lo más lo has hecho todo cana yo bueno mis hijos mis hijos y mis sujara mis hijos y mi esposa está claro que la voy a subir está clarísimo y es que tengo la canción en un bucle y todo niña colección de son cortos pero no me gusta la trama no me llamó y me recuerda mucho yo yo no sé por qué aquí me pone me encanta este anime que pone música recuerda vida soy yo y romance soy yo no tiene pinta de soy yo más bien tiene pinta de yo soy yo lo digo en fin y el h que no es el hd ya hoy ahora no será para el h ya hoy que a ver si os gusta el de hoy adelante a mí como sabéis no me gusta mucho ya hoy no es mi genero favorito a menos que sea la historia pone lo dicho pero no es el caso en fin obviamente no lo voy a traer es h en fin así pues eso que el recuento final de los animes que es más toaro vale todo también que todavía sigue que vuelve mañana que mañana grabaremos todo o no sé si ya tenía grabado y sólo tengo que subirlo en fin a subir ahora mismo de animes 1 2 3 4 5 6 7 8 y toaro 9 ya está los únicos animes que vamos a ver no hay más y frío básquet 10 vale sólo de esos más yo me estoy viendo digimon aparte pero en fin el caso eso se lo sabéis que vamos a ver así que pues nada empecemos y el primero de todos es como dije maho wakui no futeika no estoy leyendo el título que no me lo sé aún vale futeikigousa pero lo digo está bastante bien la trama será muy normalita muy simple pero la animación está increíble la verdad lo juro por los dos capítulos que ya están bastante bien la verdad el tercer capítulo no había mucha animación pero se ha notado bien la calidad así que nada vamos a comenzar empecemos con los personajes no a los bolivor nuestro gran rey demonio y el protostar rotísimo lo juro es mejor está blurken asfalto en fin un hombre reencarnado invencible absoluto y seguro de sí mismo que se reencarnó como un demonio terrorista la técnica mágica actual no puede medir su poder y es calificado como una persona no conforme no 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 tiene poder vale es de las personas que son que se evalúan como que son como dijo la palabra bueno que no sirven de nada en fin misa necron la waifu de este año vale una línea que pertenece a la línea familiar de ibis necron uno de los siete emperadores demonios que gobierna los demonios la hermana gemela de sasha pero por alguna razón es situado como una persona indecente con una raza mixta osea que no es de su raza solamente sasha necron que por lo que pasó en el último capítulo la hermana gemela de amisha la desagaje nación de la familia necron comúnmente conocida como la bruja de la ruina que posee el mal de ojo arruinado que hace que todos los ojos se autodestruyan por ahora estos son las personas que han salido y los padres bueno vamos a decir todo ya que está también los padres vale los padres esta es isabella la madre de anos en este mundo en este momento en el que reencarno la madre de anos que trabaja como tasadora en el viento del sol su especialidad es el hongo gratinado que también es uno de los favoritos de anos gustavos gustavos no era gustavo no gusta vale de padre de anos que trabaja como herrero en la brisa del sol al igual que isabella ama a su hijo y tiene mucho polvo y suciedad no tiene sentido esa palabra emilia ludowell maestra del aula para dos juegos de la academia de monkeen del primer año la familia imperial que es una familia que hereda puramente a sangre del fundador está orgulloso de ser una familia real y no está contenta con los con anos que es de raza mixta pues no es verdad se ha notado vale esta es la historia dos mil años después de que revivió el demonio el demonio de la violencia en el momento de pero instituto de aptitud para crecer candidato al demonio incompatible WTF una traducción mas mierda acabo de leer anos boliborde es un demonio violento que se reencarno como un sueño en un mundo pacifico cansado de luchos interminables mientras destruye personas espíritus e incluso dioses pero dos mil años mas tarde se reencarno esperando a sus descendientes que se habían acostumbrado a la paz y eran demasiado débiles y una cantidad de magia que había disminuido anos que se inscribió en la academia se reúne y educa a los que se consideran las reencarnaciones del demonio no puede ver su poder y estigmatiza a las personas no conformes además se suponía que el legendario rey demonio es una persona completamente diferente a sí mismo además se malentendía porque era Misha quien será la única que será íntima está la subordinada y una persona no conforme del demonio subirá a la jerarquía de los demonios ya sea la providencia el destino o un milagro es simplemente postarse y desaparecer frente a mí vale básicamente pues la historia va a eso osea anos estaba cansada la guerra y todo hasta con el héroe que le iba a derrotar dice que vamos a hacer esto para que separamos el mundo de los demonios humanos y todo esto que que acaben las guerras y todo y en dos mil años resucitaremos y nada dice anos en el capítulo 2 dice anos que le gustaría que el héroe y él en la próxima vida sean amigos y todo y nada pues nada eso es lo que hace que se va a hacer lo que pasa el problema es que hay una especie de confusión porque pues el hecho de que hay un rey demonio el rey demonio es anos pero tiene otros nombres osea no se apellida igual que él lo cual dice que a lo largo de los mil años alguien lo ha cambiado o se ha cambiado o no se sabe la misma gap con los aliados en el capítulo anterior eh tuvo apareció uno de los siete emperadores del mal en el cual supuestamente lo hizo anos le contó como compañera y cuando pueda ver la memoria y todo parece que le habian borrado la memoria y que le habian modificado los recuerdos o algo asi con lo cual tu dices en plan de WTF en fin bueno tienen que hacer una misión Shasha, Misha y anos estan en el mismo grupo hace la misión consigue el báculo y nada al final pues Shasha acaba matando a Misha le cura anos nos controla Shasha Shasha se acaba escapando porque le dice a Misha que la suelte porque no ha hecho nada y en fin esas cosas al final que pasa que que nada dice Shasha osea que su hermana es una inútil que no vale para nada y que le da asco como es de persona aquí Misha cuenta el secreto anos en plan diciéndole que ella en verdad no existió nunca ella es como una especie de fantasma o ideal no se que cuando cumplamos los 15 ella desaparecerá o 16 15, 15, 15 desaparecerá ella en fin capítulo número 4 soy el rey demonio anos Voldemort 15 cumpleaños desaparezco a la medianoche Misha anuncia el shock debido a la magia aplicada por Ibis Neclon Misha que había estado viviendo por primera vez era existencia 15 años es mi vida anos le dice que debería rendirse a las cosas que no se le lamento es imposibilidad la tragedia de que la persona no conforme une a las personas ahora está aplastada vale vale este es el el aliado barra compañero que que hizo anos en el pasado hace 2000 años pero lo puedo poner en grande verdad si 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 lo puedo poner en grande ya esta vale aquí ya vemos aquí Misha y Sasha que básicamente yo creo que lo que quiere hacer Shasha es que Misha se mete en su cuerpo y que Shasha sea viva exista que no muera y viva lo que estamos viendo aquí recuerdos de Shasha cuando era niña con sus compañeras y ya nos imagino que o se va a enfrentar a este men o va a hacer la unión para que nos aparezca Shasha veremos que pasa que interesante la cosa que interesante ah va polides pues genial veamos el avance próximo 15 cumpleaños veremos que va a suceder esta bastante bien la historia osea la historia es como medio simple así lo que me encanta es la animación que por ahora he mostrado que tiene buenísima animación y que Misha es la waifu de este anime así que pues nada más aquí lo dejo espero que os guste este anime está bastante bien a mi en personal me gusta pues lo estoy grabando obviamente aunque lo que digo estaba sin ganas de grabar eh los animes de temporada si grababa grababa algunos y ya pero la mayoría estaba sin ganas de grabarlo pero en fin me motivaban tan ganas de decir venga vamos a grabarlo y ya así que ale espero que os haya gustado así que ale hasta la próxima chau